El presidente de la Junta y del PP andaluz, Juanma Moreno, ha felicitado a Pedro Sánchez por su victoria en las elecciones generales de este domingo. A través de su cuenta de Twitter, Moreno ha agradecido el apoyo que dos millones de españoles han ofrecido al Partido Popular en estos comicios y ha trasladado su felicitación sincera al PSOE y a Pedro Sánchez, al que ha deseado, eso sí, acierto a la hora de formar gobierno. El presidente de los populares andaluces ha garantizado que su partido redoblará esfuerzos para hacer buena la confianza que les han dado los andaluces.